La música dedicada con mucho cariño para mi primita de América, que cumple un año. De parte de sus padres, José María y la Inés, Arribas Montoya y Arribas Saavedra. Vamos ya, de parte de él, los niños. ¡Ey! 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 ¡Oba! ¡Alegría, señores! ¡Le gusta por tu mesa! ¡Para que tú lo bailes, Jesús! ¡Vamos, perrita! ¡Eso es! ¡Vamos, perrita! ¡Eso es! ¡Ey! 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 ¡Oba! ¡Alegría, señores! ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.